Muy buenas tardes oyentes de Mega FM, 7 minutos no se paran de la hora 18. Caso COVID-19 encharqueada sería positivo y asintomático. Quien lo posee habría estado en un nosocomio de la capital departamental cuidando a un familiar. Si bien las autoridades departamentales no lo han confirmado, según supo Mega FM, al surgir el brote en la ciudad de 33 y tras realizar test a quienes tuvieron en el nosocomio, esta persona dio resultado positivo. Fuentes confirmaron a Mega FM que esta persona es de la localidad de Charqueada, se encuentra en cuarentena y se han tomado todas las precauciones del caso. Además se pudo saber que en la jornada de hoy se realizaron otros hisopados a contactos directos con el mismo. Actualizamos información en cuanto a líneas de ómnibus en nuestra ciudad. De todas las frecuencias que estaban cruzando por aquí por Vergara, Tureste comunica que se suspende hasta un nuevo aviso. La línea de ómnibus que salía de Rincón a la hora 6.45 hacia 33 y regresaba desde 33 a la localidad de Rincón a la hora 19.20. Mega FM, aquí están las noticias. Mega 91.9 Estado de tiempo en Mega FM 11 grados, 3 décimas la temperatura aquí en Vergara, los vientos soplan a 13 kilómetros en la hora. Para hoy Inumet prevé una máxima de 13 y una mínima de 4 grados centígrados. Martín Sánchez, Vicky Silvaira, Mega FM Noticias.